Caminalo, SXA Caminalo, para pasar a Brannigan 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 ¡Colera! ¡Va! ¡Para, para, para! ¡Me pegamos la concentración, dale! ¡Claro! 5 más 1 Alina ¡Colera! ¡Va! ¡1! ¡2! ¡Ahí, ahí! ¡3! ¡Bana! ¡Bien! ¡Banque 6! ¡Junto de golpe ahí, máquina! ¡Junto ahí con Mike! ¡Brania! ¡Banque 6! ¡Cerrá los rusos! ¡Balina! ¡Aguar! ¡Va! ¡Sí, vení! ¡Arriba! ¡Sacá, Balú! ¡Buena esa! ¡Buena! ¡Buena levantada! ¡6, Daniel! ¡Dispíes, Balú! ¡Pará! ¡Pasólo de helado! ¡Puja uno! ¡Mía! ¡Bana! ¡Bana! ¡Sí, Brannegan! ¡XN! ¡Va! ¡Arriba! vamos al line completo purga una cosa este es para hacer el lanzamiento cuando pasamos a purga este tiene que estar en la misma posición que el donado ahí mirando al line leader cuando se canta mía va y rápido se ejecuta pero es para el va de este cosa que lo escuche este también si no mía pero es anti mas pegado del ruso ahí está dentro y nado arriba 7 purga mía arriba sacame 7 purga mía va va Caminalo, T Dos Cuatro, Graña Es doble casino falso Sácame, sacame, sacame Sácame, sacame XN, arriba Fuerte, va Más fuerte, va Line de 6 Si, Braña Alina Jaguar, va Arriba, vamos, sacame Bueno Y vamos del AQ7 ¿Vamos ya? Eh, no, furra Síjate, ¿cómo estás? Chau Sigue Eli Dura Arriba Eli duro Una más, una más Siete furgas Más Siete furgas Siete furgas Más Siete furgas Más Arranca Arranca más atrás Están acá Seguilos, para adelante Para adelante Morimos con vos Morimos con vos 25 Entran Yo en medio Prioridad Mi Si lo abren Yo pivote ¿Está bien? Sí Si ellos entran 1-3-1 Para todos Si entran 1-3-1 Apertamos con el líder Ahí Nos marcamos igual Por ahí Llegan el directo Ahora si lo abren Llegamos así Y este va a ser pivote ¿Está bien? Lo mismo que veníamos haciendo Prioridad con mano Tratemos de que las distancias Entre el 1 y el 3 No sean largas Cosa de que el pivot No tenga La tarde Va a levantar Atentos a pivote Pero vamos a priorizar la cuerda No tiran casi ¿Está bien? Marcá conmigo Marcá conmigo Abrilo Abrilo Vení Jero Vení Ahí estás Arriba Vení más atrás Jero Más atrás Un poquito más Ahí estás Arriba ¿Vení más? Gracias El N no La torre de atrás tiene que estar en N, o un poquito hasta acá, o en G, y adelante los regalamos, ¿está bien? Gracias. La última ciudad ha pasado, tenés tiempo en el momento, el que huele la pelota, si se ve bien acá, vas a ir yendo. Y el 7. Cambio. Cambio. Vení más atrás, pero más atrás, más. Ahí, arriba. Muy bueno. Cuatro, seguimos igual. Mirá adelante, mirá adelante. Con vos, Gero, morimos con vos. Entran más atrás, entran más atrás. Están caminando y morimos con vos, Gero. Cinco, entran uno, tres. Arriba. Uno, tres. Abrilo. Vení, Gero. Gero, vení, 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 vení. Arriba. Vende seis. Pasito más atrás, Gero. Pasito más atrás. Más atrás, arriba. Incompleto. Más atrás, Yeah. Cambio. Cambio. Vuelve. Pasa atrás, Gero, y arriba. Aún te inestañe. Gracias.